En esta edición especial del Premio Municipal a la Excelencia Deportiva, existen cuatro nuevas categorías. Una de ellas es la de directivo. Aquí podrán participar los titulares o presidentes de los distintos equipos profesionales, amateurs o de iniciación. También los gerentes generales y presidentes de las distintas ligas deportivas. Se evaluará toda la trayectoria sobre el desarrollo, gestión y promoción del deporte que representa. Consulta las bases en la página web del Instituto Municipal del Deporte. Ahí podrás descargar el formato de inscripción. Recuerda, tienes hasta el 13 de diciembre para poder participar en la edición especial del Premio Teporaca.